Más toda hora con menos seis personas Más toda hora con menos seis personas Mariana Montiaterina. ¡Apróstate a elegir con quién lo vas a hacer! El once para Jorge Polilla da Silva. Bocio, Bocio, Bocio. ¡El Pato, el Pato! ¡Gol! El Pato. Da Silva. Da Silva, el Pato. Da Silva. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Polilla da Silva. En buen momento para Aguilera. ¡Francescoli, Francescoli! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Señoras, señores, buenas noches. Comienza otra semana y también la edición de subrayado central. Trágica situación de los damnificados por el temporal en Artigas. Y del exterior destacamos, aparecen casos de SIDA en escuelas de Nueva York. Agreguemos que Gallup del Uruguay dio a conocer esta tarde una encuesta de opinión sobre la posibilidad de un paro general. El resultado es que el 27% está de acuerdo, 62% en desacuerdo y 11% no sabe o no contesta. Comienza un nuevo juego de azar, la tómbola, a cuyo lanzamiento oficial se procedió hoy en la Administración Nacional de Lotería. Sobre este nuevo juego, que comenzará el miércoles, requerimos datos al director nacional de Lotería, Siquimiela. Las repercusiones del síndrome de inmune deficiencia adquirida siguen en progresión creciente. En Nueva York, la comprobación de que hay alumnos y profesores del sistema escolar que han sido contagiados por el mal, provocan airadas protestas de los padres y lleva ya el asunto ante los tribunales de justicia. Al cierre del mercado interbancario, el dólar se cotizó a 111.50 en la compra y 111.75 en la venta. Amigos, es todo por hoy. Buenas noches, muchas gracias y volvemos a vernos mañana a las 7 y media en el mes. Amigos, es todo por hoy. 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 En estos instantes llega a la Argentina, son las 11.40, el presidente electo de la República Oriental del Uruguay, el doctor Julio Sanguinetti, quien saluda al presidente argentino, el doctor Raúl Alfonsín. En esta oportunidad quedará durante nueve horas, en lo cual dialogará con el presidente Alfonsín en la residencia de Olivos, y posteriormente será recibido en sesión especial por el Congreso Nacional, y seguidamente ofrecerá una conferencia de prensa. ¿Quiere saludar el señor Mareco, por favor? Te doy un saludo, estoy en este momento con el presidente Alfonsín, y con los ministros que nos acompañan, de modo que envío un gran saludo a todo el pueblo argentino, en esta tierra que es argentina y que sentimos tan nuestra como la nuestra. Un abrazo, viejo. Presidente, adiós, presidente, muy amable. Los entornos del Palacio Legislativo, amigos, ustedes lo están viendo en estos momentos por vuestras pantallas, están totalmente colmados. Nos atreveríamos a decir que toda la ciudadanía del país se ha hecho presente de alguna manera aquí frente al Palacio Legislativo, por sus cuatro puertas, para adherir a esta fiesta popular con motivo de la 42ª Legislatura, es decir, la instalación del primer poder de la nueva democracia, el poder legislativo. Hoy, precisamente, comienza a regir la Constitución, amigos. El doctor Jorge Valle está esperando el momento de dar comienzo a la ceremonia con la ejecución del himno nacional uruguayo que será entrenado por los integrantes del Coro del Sobre. Es un momento de gran emoción en la Asamblea General. La Asamblea General La Asamblea General La Asamblea General La Asamblea General A tomar imágenes directamente de los festejos populares que se están viviendo en los alrededores del Palacio Legislativo y que ustedes, amigos, viven también ahora a partir de este instante a través de vuestras cámaras. Un nutrido público se hizo presente desde tempranas horas de esta tarde. Desde anoche estaba presente el público en los alrededores del Palacio Legislativo. Había gente que acampó realmente en carpas que instalaron en el ceste desde la madrugada rodeando el Palacio Legislativo. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Un tirador, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Medias galletas rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros altitos de gorrión, los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Yo ya no entiendo que quieren los vecinos Una mica de la vida Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos A different sort of democracy was represented by the next VIP to arrive, the Soviet ambassador The Russians have little influence here, they're likely Fonsín of Argentina His nation faces many of the same problems as Uruguay He knew that the president of Nicaragua, Daniel Ortega, would like nothing more than to use the inauguration To fix up a meeting with him, in an attempt to end the undeclared war between the two nations For the Uruguayans, it was simply a day of rejoicing Para que salga el sol Borracho Pero con flores Pero mi amor es santo Sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo Pero salgo de candombe y la quedo con el timón Los muchachos me dijeron, esta flanca es un encanto Dígese que suerte tengo, si usted se merece un santo La gallina sonrisa, mire, que no es para tanto Pásenme la pilcha y vuelve Paso de las comparsas, se vuelve un infierno el barrio Cuando la diosa Gularte plumereaba su reinado En los calientes febreros con tambor y les quemados La noche de ella comienza, de vino se está pintando Y en el convento del medio, serpentean los volados Está la Rosa Luna por ahí, un beso grande para la Rosa Yo, Julio María Zaguinetti, me comprometo por mi honor A desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado Y a guardar y defender la constitución de la república De acuerdo al programa estructurado El jefe de estado, doctor, hacia la casa de gobierno Donde hará su breve aparición Y aquí está, aquí está, señoras y señores Queridos compañeros, queremos nosotros En el nombre de todos los trabajadores del arte Que se han sumado esta noche A este primero de marzo Que el estar presente Significa también El profundo compromiso adquirido ya Durante tanto tiempo Para que no quede Ningún compatriota que no pueda expresar Su idea libre Como antes Para que no quede ningún proscrito Para que no quede ningún preso político Bueno, con esta cancioncita Hasta el amanecente Aratá, la morga compañera De un pueblo que construye su senda verdadera Nace en carnaval nuestro destino Busquemos el futuro Por el mismo camino Pueblo, tu arrogancia es una flor Y que en una sesión próxima Que realice la Asamblea General Entremos a discutir Con toda la amplitud necesaria Este gran tema De la amnistía A todos los presos políticos del país Nada más Tiene la palabra El señor diputado Bayán Podemos proponer Una nueva moción Y lo hacemos Que diga Que esta Asamblea General En esta sesión Declara su compromiso De legislar inmediatamente Para la libertad De todos los presos políticos Sin excepciones Presentamos esa moción El país hoy Precisa una pacificación Y la pacificación No supone No excluir a nadie A una Quienes puedan representar Corrientes minoritarias Y aún aquellas Que no teniendo ninguna razón Porque fueron Elemento decisivo En la caída De las instituciones Señor presidente En nuestro pensamiento Hay coincidencia plena Con las más amplias Fórmulas Que han sido propuestas Se planteó el tema De los presos políticos En su conjunto Con respecto al cual La posición De la totalidad Del Frente Amplio Es absolutamente clara Tan absolutamente clara Que apenas iniciada La legislatura Los 27 legisladores Del Frente Es decir El Frente No un sector A O un sector B Porque nosotros No jugamos En dos canchas Al mismo tiempo El Frente Presentó Una iniciativa Sobre amnistía General Y restricta Y restricta Que aún marchita Vive y da no más Nunca vivirás Como un mendigo Porque tú mismo Encuentras Para el traidor Castigo Nunca vivirás Como un mendigo Porque tú Si hay Presos Que tienen Nueve o diez muertes En haber Y van a salir En libertad Ahora A breve plazo No veo por qué Se va a Juzgar A integrantes De las Fuerzas Armadas Por haber cometido Tal o cual Desmán Teniente General ¿Y qué quiere decir Cuando ha manifestado Salir de su causa Si es necesario? Usted me quiere hacer decir Algo que yo no quiero decir Y que no debo decir Lo que usted dijo General No, no Lo que yo dije Pero es lo que usted Me está preguntando Usted me está preguntando Si nosotros Estamos dispuestos A dar otro golpe de Estado Yo le digo Que de ninguna manera Pensamos en dar golpe de Estado Que nosotros No queremos dar golpe de Estado ¿Qué quiere decir entonces? Lo que quiero decir Es que si obligan Si serán las mismas causales Que se dieron en el 73 No vamos a tener más remedio Que Sira No puedo opinar No puedo opinar sobre el tema Oye, muchas gracias ¿Qué piensa usted De la amnistía? De gobierno No 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 Tortura Ni acá Ni en ningún lugar Del mundo Yo estoy de acuerdo Con la amnistía Por eso estoy en este sector Que es la corriente Vallesta Independiente Que está de acuerdo Con eso Bueno No entiendo Viste Eso No sabría que decirte Pero piensa que la amnistía Tendría que ser para No para todos Sino para Algunos presos Los presos políticos Podría ser Pero no para Los presos Por sangre ¿Tú pensás Que los estupamaros No entrarían En la ley de amnistía? Yo que sé Según Por las causas Que están Porque hay Algunos que Dicen que están Por Por lo que mataron Gente Se piensa que Esa gente No podría salir ¿Tú Tienes Profesión? Estudiante ¿De qué? De la escuela De comunicaciones Muy bien Vi obrero textil De muchos años Dirigente Del gremio Y sobre La amnistía General y restrita Pienso que Es el único camino Digamos que Justo Para Compensar Digamos Todas las arbitrariedades Que se han cometido ¿No? La verdad Yo estoy Contento ahora Con la Que tengo la amnistía ¿Piensa que la amnistía General y restrita Es necesaria Para el pueblo? Es necesaria Es necesaria Necesaria Bueno, muy bien Este país Vuelva a ser Lo que fue Es lo único Que pido Vengo de Buenos Aires Nada más Que a ver esto Estoy emocionada Muy emocionada ¿Y sobre la amnistía ¿A qué usted piensa? No me preguntes más Estoy muy emocionada Solamente que queden los familiares acá Que a un marchita vive y dar o mar Nunca vivirás como un mendigo Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo Porque tú mismo encuentras para el traidor castigo Pueblo Por tu esencia vive el hombre Si su mano te responde Si su mano te responde No temas a la verdad Próximo a las 17 horas En el camino de acceso al penal de libertad Están aguardando ya miles de personas Familiares Amigos y ciudadanos en general La libertad de estos primeros ciudadanos Que recobran en el día de hoy 10 de marzo Los primeros 200 Como decíamos Liberados De un momento a otro Se espera entonces Que salgan caminando En este trayecto Y se van a ir anunciando Sus nombres Para que sus familiares Aquí presentes Logren identificarlo Aguardaremos entonces Las próximas novedades ¿Cuántas libertades Según su conocimiento Quedarían estipuladas en el día de hoy? Tengo entendido que van a ser Alrededor de 200 Y quedan 63 presos políticos Todavía por algunos días más Los van a liberar Van a venir caminando hasta acá En grupos Lo único que nos piden compañeros Lo único que nos piden Y vamos a hacerlo bien Para que todos podamos verlos Saludarlos Vamos a no corrernos hacia adelante ¿Y ahora qué esperas de la libertad? Esperamos poder participar En la construcción En un tiempo distinto En lo que se refiere A la calidad de la vida Para nuestro pueblo Construido colectivamente Con un ánimo de creación Humildemente Como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Por tu esencia vive el hombre Si su mano te responde No temas a la verdad Para caraca Para caraca En la hamburgues compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Para caraca Para caraca En la hamburgues compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Florezca la libertad Para caraca La hamburgues compañera Florezca la libertad De un pueblo que construye Su senda verdadera Nace en carnaval Nuestro destino Busquemos el futuro Por el mismo camino Pueblo, tu arrogancia Es una flor Que a un marechita Vive y da no más Nunca vivirás Como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Nunca vivirás Como un mendigo Porque tú mismo encuentras Para el traidor castigo Pueblo Por tu esencia vive el hombre Si su mano te responde No temas a la verdad Para caraca Para caraca En la hamburgues compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Para caraca En la hamburgues compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad La libertad Esa es la libertad Esa es la libertad ¿Qué es mi familia? Papá Papá Dejé En casa Cuando tenían 2 y 4 años Eran niñas pequeñitas Ahora les encuentro Unas señoritas De 13 y de 16 años Pero no me arrepiento, creo que valió la pena y que vale la pena todo lo que estamos haciendo Gracias por ver el video 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 Pernigoti es el más rico porque está elaborado con maíz y miel. El nuevo pop, Pernigoti, es también el más sano y está envasado sin ser tocado por la mano del hombre. Es perro y pico, pop, 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 zapa, plopo, zopo, pop, pop, Pernigoti, pop. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Sin embargo, no arde ni irrita. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! La huelga general de la FUS fue declarada el día jueves 11 de julio de 1985 en una asamblea realizada en el Palacio Sudamérica. Desde ese momento, los lugares de trabajo fueron ocupados y durante casi tres semanas funcionaron bajo control obrero. Frente al tope del 22% que ofrecía el Poder Ejecutivo y las patronales, se reclama un aumento salarial mínimo del 30%. Ajustes bimensuales, seis horas de trabajo, categorías con salario mínimo, licencia, horas extras dobles, compensación nocturna, afiliación familiar gratuita, cese de represalias patronales y no a los descuentos por paro en la española. Y junto a esto, incorporamos plan de emergencia por un sistema único de salud, cuotas según ingreso, asistencia igualitaria y accesible para el pueblo, y aparición con vía de los desaparecidos y juicio y castigo a los culpables. Esta cocina pertenece a uno de los sanatorios llamados de primera categoría. Esta cocina funciona con fuel oil, quema mal, contamina el ambiente y los alimentos, y a veces cuando se produce un desperfecto, los funcionarios se ven obligados a cocinar con carbón. Tenemos el problema de los vestuarios, también los vestuarios es una vergüenza. Una vergüenza, somos 30 personas que nos cambiamos en un vestuario donde tenemos una hucha sola y ni siquiera hay un guata. Quiere decir que lo que podemos recalcar acá es que lo único que funciona bien son los recursos humanos, los trabajadores. Es que la comida acá sale gracias a los recursos humanos. Aquí se cumple la tarea de lavado y esterilización de elementos para inyectables, cilindros para gasas y apósitos, bandejas de parto. Aquí los avances tecnológicos no existen y la forma y condiciones de trabajo son primitivas y totalmente inadecuadas. ¿Te parece que esto tiene solución? ¿Por qué te parece que hay tanto conflicto a nivel social? Y por qué no es solución porque la plata la alcanza, hermano. La alcanza a nadie, la quita. La alcanza a nadie, la quita. La alcanza a nadie, la quita. Como Miss Universo, ¿qué mensaje quieres darle tú al mundo a nombre de ellas? Bueno, en nombre de todos, me gustaría darles un caluros abrazo, decirles que es una experiencia maravillosa y mi amor a todos. En nombre de todos, me gustaría darles un agradecimiento de las gracias y decirles que esto es una maravillosa oportunidad y que daré mi amor a todos. Gracias, señor Aguay. Finalmente se aprobó la moción número uno propuesta por el Consejo Federal. Y la huelga general fue levantada. La española, británico, perses y Udam continuaron en conflicto hasta que al cabo de una semana aproximadamente alcanzaron distintos acuerdos con las patronales. Gallito Luis, me llamo yo y soy feliz de ser quien soy. Y usted también puede contar con la amistad de un servidor. Y que quieres vender, quieres vender, quieres comprar. Hay grandes ofertas llamando a tu puerta, oportunidades, negocios geniales. Y seguiré llevando a las barriadas todos los domingos los negocios lindos. Gracias amigos, muchas gracias. 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 de l'équipe de France qui remporte donc Sous-titrage Société Radio-Canada La universidad se gobierna con la participación de sus docentes, sus egresados, sus estudiantes La universidad es realmente un ejemplo de funcionamiento democrático y así ha estado deseando recomponer su vida a partir de esta interrupción a la que le obligó a la intervención durante estos últimos 12 años Las elecciones universitarias después de 12 años de dictadura suponen en sí mismo un triunfo de todos los estudiantes de todos los docentes de todos los egresados En general del pueblo hace una victoria por haber derrotado 12 años de curantismo de la universidad y lo que fueron 12 años de política regresiva para todo el país Fue muy difícil reconstruir la democracia luchar por ella y derrotar a la intervención y derrotar también a la dictadura militar en todo el país Acá en el hospital de clínicas los funcionarios tenemos nuestra representación en la comisión directiva del hospital Consideramos que es un hecho muy importante porque es la manera de que los funcionarios también puedan tener participación en la vida activa del hospital Estas elecciones representan dentro del proceso de democratización de la enseñanza una muestra más de lo que toda la dictadura no pudo lograr a nivel de la enseñanza Es un voto de confianza en todos los compañeros que van a representar nuestro co-gobierno y dentro del proceso de democratización de la enseñanza una reafirmación de la voluntad de los estudiantes A disfrutar la lucha que comencé en 1930 en la Prefeu y que lloré con los muertos con los Liberarse con Susana Pinto con todos los héroes inocentes de el martirio de nuestra universidad militante Hoy veo a los jóvenes en la reconquista de la democracia también en la universidad Creo que esta democracia tan incipiente y que tenemos que vigilar y que tememos tanto por ello solo podrá vivir en medio del inmenso faro de una universidad libre profundamente autónoma laica La Universidad de la República da un testimonio al país acerca del respaldo total por estos valores al tiempo de ponerse a su servicio al tiempo de dar cuenta de que se trata de una universidad abierta al servicio de su sociedad al servicio del análisis, de la investigación La Universidad de la República 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 Canción número 3, Uruguay. Título, Siempre Más. Letra y música, Mario Dasagra. Dirige la orquesta, Julio Frade. Canta Nelson Candia. Más y más y más, yo le pido a la vida. Más placer, más riqueza, sin final, sin medida, el poder y la gloria. Más y más, siempre más, más y más y más. Quiero días y noches, entre goces y flores, sin pensar que en el mundo hay tristezas y llantos que a mi hermano olvidé. Me olvidé la sonrisa de un hijo, la caricia de un beso, un cariño sincero. Me olvidé los momentos felices por lograr ambiciones. Yo de amar me olvidé, me olvidé, me olvidé. Ay, mi Dios, si de mí me olvidé. Más y más y más, solo sigo el camino. De ilusiones y sueños que a los cielos exijo, sin temor al castigo. Más y más, siempre más, más y más y más. Yo me quejo al destino, sin razón, sin motivo, si desnudo he nacido. Tanto amor recibido, porque ya lo olvidé. Olvidé la sonrisa de un hijo, la caricia de un beso, un cariño sincero. Olvidé los momentos felices por lograr ambiciones. Yo de amar me olvidé, me olvidé, me olvidé. Ay, mi Dios, si de ti me olvidé. Olvidé la sonrisa de un hijo, la caricia de un beso, un cariño sincero. Olvidé. No sé qué me pasa, estoy tan nervioso. Me quedo en mi casa, me pongo celoso. No entiendo nada, me siento mariano. Y canto pavadas como un recalado. 能ó, no sé qué me pasa, todo, no sé qué me pasa, todo, no sé qué me pasa. No te veo las cosas malas, pero no sé qué me pasa. Servicio delaffrome. Adyó a tu growing ups tenebé. Parece mentira la cosa que veo por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo por la calle de Montevideo Parece mentira la cosa que veo por la calle de Montevideo En definitiva es el reconocimiento, yo diría que ese es el mayor valor que tiene El reconocimiento de que la tesis válida es la nuestra Es decir, una herramienta para el mundo Tocala de cara negra, tócala, tócala Como se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan Como traspasarte mi sombra Jaime Ross es autor del tema Brindis por Pierrot Que es lo que vamos a presentar, a estrenar esta noche en este último programa del año Ustedes recordarán que en el último programa de este año Acaba de culminar del año pasado Estrenamos Durazno y Convención Una realización que hicimos con Eduardo Ruiz y con Jaime Ross Bueno, ahora tratamos de reeditar ese Durazno y Convención Con este nuevo tema del último Don't Play de Jaime No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el boulevard? Esta noche es de recuerdos Este brindis por Pierrot Volverás, Mario Benítez Con tu línea más lleno ¿Qué será de los porteños Ocupando el Liberais Que dirá la nueva ola Empapada de Champagne Esta noche es de recuerdos Este brindis Por la unión Ahí está Martín Corena Escuchando esta canción Me voy Me voy Como se han ido tanto Que el recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión Descubro Que el dejo de amargura Que ni la mejor partitura Le pudo marcar a mi voz Se van Como se han ido tantos Que el carnaval le regaló su manto Su estampa se vuelve canción Se han ido Yo canto candidejas Esta noche no tengo ni quejas Sin embargo el que llora soy yo No se acuerdan de la bruta Con pianito en su lugar No me olvido más de Iñato Imitando a Dogomar Esta noche es de recuerdos Este brindis por Pierrón Quedan pocos sabaleros Aguantando el mostrador Aguantando el mostrador Te estoy viendo a vos Benítez En la página del ring Ni que hablar de un Picho López Recostado en un casil Esta noche es de recuerdos Este brindis por ser mar No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar Me voy Me voy Me vivo yendo Esta noche me hizo vista el tiempo En las copas me dieron changui Me llevo Con un capricho burdo La esperanza escondida en el zurdo Que el diablo se apiade de mí Se van Se van Se siguen yendo Puesta abajo No sacude el viento Como hoja de un sueño toqueal Levanto Mi vaso por las dudas A veces la suerte me ayuda Nadie golpea al San Juan Los tupamaros quieren formar parte De la coalición política de izquierda Frente Amplio El Partido Comunista de Uruguay Miembro de esta coalición No ve con buenos ojos La presencia de los tupamaros Ligados a un pasado violento Y a los que los militares Vinculan también con la ideología comunista Sería inconcebible Un acto de comunicación en Uruguay Sin mate El mate es una infusión Que atempera el espíritu Quita la carraspera Acompaña el descanso La soledad y la tertulia Es estimulante Digestivo Y sociable Uruguay Es el país más dependiente del mate Y el inventor de la mateada Como vítima político Estos tupamaros nuevos De la agresión ideológica Con flores Leche y tomates Utilizan la mateada Como excusa Para el trabajo político Y sacudir la melena Se sale por necesidad No somos capaces Ni siquiera De hacerle devolver Lo que nos llegaron Porque ellos nos llegaron Todos De esta manera Y al aire libre Mate a mate Los tupas Van haciendo política Que tranza con el Fondo Monetario Internacional Que tranza con los bancos Que respeta los bancos Pero que no respeta La clase trabajadora Y que no respeta al pueblo Pero con ese gobierno Nosotros no podemos transar El problema nuestro es lo siguiente No servir de pretexto A un fascismo Que está metido En el presupuesto Del Estado Si nosotros Hoy Por un error de ubicación Intentáramos Un desplante De tipo militar Contribuiríamos precisamente A que una fuerza Inconmensurable Para nuestra fuerza Le vilara Las libertades democráticas A este país Y desde ese punto de vista Nosotros a conciencia Debemos ser Lo más pacifista que existe Millares de campesinos Sin tierra Emigraron a la capital En busca de mejores oportunidades Muchos de ellos Viven ahora En estas barriadas Entre la suciedad Y la miseria Solamente el humor amargo Del miserable Bautizaría estas barriadas De chabolas Con el nombre Del más elegante barrio De punta del este Donde vive la alta burguesía Cantegril Ahora Los tupámaros Se replantean La revolución Por caminos políticos Un camino largo Y con grandes dificultades Para nosotros El poder tiene dos patas El control de los resortes De la economía O sea El sector financiero El sector productivo Los campos Las fábricas Eso es el poder económico Y el otro poder De las armas El ejército Es el poder real Sanguinetti Que es gobierno Tiene poder real Porque él representa Un sector de este país Que son las clases adineradas Que son las que tienen eso Pero un movimiento de izquierda Que llegue al gobierno Con los votos No tiene ese poder real Porque si la coalición De izquierda Frente Amplio Que nosotros queremos integrar ahora Si llegamos Como coalición Al gobierno A la elección de 1989 El ejército No va a estar con nosotros Ya lo sabemos bien Y los ricos Que tienen la fábrica Que tienen la finanza La vaca extranjera Todos están con nosotros Entonces vamos a tener Gobierno formando Miren al pierro Callejero De la noche Fiel compañero En su mejillo Lágrimo Lágrimo Brilla Le ha tocado pasarse la vida A zonas con su corazón Me largan a la cancha Sin preguntarte Si querés entrar Por si fuera poco De golero Toda una vida Tapando a ujera Y si en una de esas salís bueno Se tiran al suelo Y te cobran Y te cobran Penal Oigan al payaso Que canta Más las penas En su garganta Con su copa De licor Solo Esta noche No luce su ropa Sin embargo Le llaman Pierro Miren al pierro Callejero Lo sentiste virutado muchacho De la noche Que compañero Que saben ellos Ellos no saben que siempre A un niño está El niño que a la traba Avión Que se lo fue hace poco A zonas con su corazón A zonas si A zonas pero viviendo La vida constante Que se lo fue hace poco Gracias por ver el video